Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, quiero dejar bien claro que compartimos lo expresado en sala en cuanto a la determinación de que nunca más haya dictadura en este país, de que siempre se respeten las instituciones democráticas y los pronunciamientos populares y que nunca más haya terrorismo, venga de donde venga. Porque cuando existe terror en la sociedad, poco importa a las víctimas de dónde provienen. Es terror y afecta a los ciudadanos, especialmente a quienes no tienen otra defensa que la que les deben proporcionar las instituciones del Estado. Se ha dicho, se acaba de decir, que el presente debe tener verdad, por lo que buscaremos tratar el tema y los hechos que hoy recordamos con la rigurosidad que se merece. El 27 de junio de 1973, no pasó que a un grupo de uniformados en complicidad con un montón de civiles se les ocurrió cerrar el Parlamento. Los sucesos de hace exactamente medio siglo fueron, sin dudas, el corolario de un proceso de deterioro de las instituciones democráticas que comenzó más de una década antes. Podemos hablar de la Guerra Fría, donde las grandes potencias dirimían sus diferencias, promoviendo conflictos de menor intensidad a lo largo y ancho del planeta. Al influjo de la triunfante Revolución Cubana, surgen movimientos con el objetivo de alcanzar el poder por las armas. En nuestro país se registran acciones armadas en los primeros años de la década del 60. Y nuestra sociedad, toda nuestra sociedad, asiste sorprendida y atemorizada a secuestros, asesinatos, robos con fines políticos y a una creciente hostilidad y clima de odio que se instala en el accionar político de la época. Todo se veía en blanco y negro, no había lugar para los matices de gris. En 1966 se reúne en La Habana la llamada primera tricontinental a la que asisten organizaciones y grupos revolucionarios de América, África y Asia. La declaración final de esta reunión prioriza la lucha armada para el acceso al poder y constituye el antecedente directo de la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, que se reúne en agosto de 1967, en La Habana también, con el objetivo de promover la lucha armada en el continente para el establecimiento de estados socialistas en América Latina. Estuvo compuesta por diversos movimientos de izquierda de América Latina que compartían las propuestas estratégicas del régimen cubano, bajo el eslogan El deber de todos revolucionarios es hacer la revolución. Entre los asistentes había una nutrida delegación de Uruguay que representaban a grupos y partidos, muchos de los cuales actuando hasta el día de hoy. En su primera declaración, la OLAS realizó un balance sobre las estrategias aplicadas hasta el momento y apostó por la lucha armada y la guerra de guerrillas como mecanismo para extender la revolución en toda América Latina. Se especificó que no sólo la clase obrera debía estar integrada a las fuerzas revolucionarias, sino también el campesinado y los estudiantes. En su documento final, se aprobó la lucha armada y la guerra de guerrillas como día de acceso al poder. La Habana se convirtió en la capital de la nueva internacional que procesará la liberación latinoamericana. Para la OLAS, la situación de Latinoamérica determina y exige que se desate y se desarrolle la violencia revolucionaria. Se estableció que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la revolución en América Latina. Este es el marco que vivía nuestro continente y nuestro país en los últimos años de la década del 60, que darán origen a los lamentables sucesos que hoy recordamos en este recinto. Desde 1959 comienzan a aplicarse cada vez con mayor frecuencia las medidas prontas de seguridad, que a partir de junio del 68 pasan a ser un Estado permanente. Más allá de la constitucionalidad innegable con que se hayan aplicado, un país que vive en estado de excepción es un país que demuestra graves fallas en su institucionalidad. La disolución de las cámaras del 27 de junio de 1973 fue el último acto de una sucesión de hechos que fueron llevando a la caída de las instituciones. Y quiero recordar tres momentos que por su trascendencia tuvieron significativa influencia en el desenlace final. El 9 de septiembre del 71, el Poder Ejecutivo comete a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la lucha antisubversiva ante la impotencia de la policía para enfrentar a un movimiento armado que desde hacía casi una década, viviendo el país en democracia, mataba, robaba, secuestraba, aterrorizaba a la población. Tres días antes se habían fugado del penal de Punta Carreta más de un centenar de presos. En esos días estaba secuestrado, entre otros, el embajador de Gran Bretaña. El clima era de conmoción social. Todo esto a menos de tres meses de las elecciones nacionales. El segundo hecho que quiero destacar. El 15 de abril de 1972, en este mismo recinto, con 107 votos a favor, la Asamblea General votó el Estado de Guerra Interno. Las legítimas autoridades elegidas en elecciones democráticas pocos meses antes, fueron quienes entendieron de la necesidad de recurrir a una medida tan extrema que hoy muchas generaciones no pueden llegar a calibrar en su dimensión porque desconocen seguramente cuál era el clima de caos que el país vivía, con ocupaciones de centros de enseñanza, quema de ómnibus, atentados con bombas, secuestros de embajadores extranjeros y autoridades nacionales, robos a bancos, atentados con asesinatos por la espalda a servidores públicos, robos de todo tipo y baños de sangre como lo ha ocurrido el día anterior. El tercer hecho se ha hablado acá en sala. En febrero del 73 los mandos militares desconocen una decisión del Presidente de la República. En un episodio en el que la inmensa mayoría del sistema político buscó sacar su beneficio y le dio la espalda al Presidente. Cuando éste convocó al pueblo a la Plaza Independencia el 9 de febrero, concurrió un escaso centenar de personas a apoyar la institucionalidad democrática. En ese mismo mes de febrero, cuatro días después del desconocimiento de la autoridad presidencial, el propio Presidente de la República pacta con los mandos militares y acuerda crear un verdadero co-gobierno entre la autoridad de origen constitucional y los mandos militares. Es bueno reiterar la indiferencia en esos días del pueblo uruguayo. Tanto en febrero, como ya dijimos, como en junio, el día de la disolución de las cámaras, no hubo manifestaciones populares de apoyo a las instituciones democráticas. Clara señal del descrédito en que habían caído en la opinión pública. Podrá decirse, como se dijo, que todos los que se levantaron en armas estaban presos, que ya había concluido la guerra antisubversiva. Es cierto, pero también es cierto que ellos, y también quienes a su manera fueron cómplices por su aplauso, su apoyo más o menos directo desde distintos ámbitos, fueron los que propiciaron la aparición de un nuevo actor en el escenario político, las Fuerzas Armadas. Se ha afirmado una y otra vez, y se lo sugiere y se lo vuelve a afirmar en los distintos discursos, y hoy mismo lo hemos escuchado, la teoría de los dos demonios. Sería de un simplismo tal que tergiversaría la realidad pretender que acá solo hubo dos actores, los que promovieron la lucha armada por un lado y quienes la reprimieron por otro. No. Acá hubo otros actores que no pueden quedar excluidos a la hora de recordar tan importante fecha. Acá hubo una clase política que fue cayendo paulatinamente en el mayor de los descréditos hasta provocar, como dijimos, que no hubiera reacción popular alguna a la hora de la caída de las instituciones. Políticos que llevaron a la pérdida de la calidad de vida de los uruguayos siendo funcionales a intereses muchas veces ajenos a los del ciudadano común. Hubo corrupción en la clase política. También hubo presión extranjera que reflejaba el enfrentamiento que a nivel global tenían las dos potencias protagónicas de la Guerra Fría. Acá existió un secretario de Estado norteamericano, el señor Henry Kissinger, que apadrinó la represión en la región como forma de generar circunstancias de fractura irreversibles en nuestra sociedad. Un señor Kissinger que aún vive y para quien ningún juez pidió la extradición. Hubo, asimismo, injerencia de otros estados que intervinieron en nuestros asuntos. Hemos escuchado en esta sala la disposición de todos los partidos políticos que compartimos de que en nuestro país nunca más haya dictadura. sin embargo, cuando en abril del año pasado recordamos en el Senado los 50 años de la declaración de la guerra interna, del Estado de guerra interna, escuchamos repetidos discursos justificando la violencia que llevó al baño de sangre que generó esa declaración. ¿Qué tan sincero es eso de no repetir el triste y duro camino ya transitado? Sin dudas, el llamado pasado reciente, aunque hablemos de ya hace más de 50 años, sigue golpeando las puertas del presente, incidiendo y afectando de distintas formas el quehacer de los uruguayos. Solo la disposición de toda la sociedad de dejar atrás ese pasado podrá establecer las bases para una convivencia democrática madura y pacífica que permita transitar los caminos necesarios para encontrar las soluciones que nuestra gente necesita en un mundo que sigue su marcha y que inexorablemente se nos alejará cada vez más si seguimos empantanados en nuestros odios y resentimientos, generosamente estimulados por quienes, a espalda de los intereses de nuestros pueblos, siguen lucrando con la fractura instalada en plena guerra fría. Para finalizar, reiteramos nuestra determinación de que nunca más haya dictadura ni terrorismo ni terrorismo. Nunca más un grupo de iluminados llevándose por delante a las instituciones democráticas. Nunca más el desconocimiento al pronunciamiento del pueblo uruguayo en las urnas. Nunca más el requebrajamiento de la Constitución de la República. No a la dictadura del pensamiento único en donde una planadora mediática, política o social se lleva por delante al que piensa diferente, tergiversando, ocultando, distorsionando, ignorando aquel que tiene una posición diferente al relato impuesto. Nunca más a la dictadura de los poderosos que manejando enormes recursos actúan a espaldas de los intereses de los pueblos. Nunca más dictadura en todas sus formas. Gracias, señora Presidenta. ¡Gracias!